hola amigos y amigas como están dios los bendiga a todos los saluda el predicador este vamos a hablar del caso del líder de la luz del mundo nason joaquín garcía que se le ha encontrado unos mil vídeos sexuales a nason joaquín garcía entre ellos tríos con niños escuchen bien tríos con niños ciudad de méxico autoridades judiciales encontraron una un vídeo en el que aparece el líder de la luz del mundo nason joaquín garcía participando en un trío sexual con un adolescente de unos 15 años de edad y una de las mujeres implicadas en el caso señaló ayer un agente policíaco que participaba en la investigación durante la audiencia que se realizó en la corte superior de los ángeles california en la audiencia también hubo varias descripciones sobre las agresiones sexuales que sufrieron cuatro supuestas víctimas de nason tres de las cuales son menores de edad y que hoy son testigos en el proceso penal que se le lleva al llamado apóstol de jesucristo en esa corte de california como ya escucharon amigos y hermanos y hermanas este líder máximo de la luz del mundo nason joaquín garcía líder de la iglesia de la luz del mundo una secta que es de méxico ahí fue fundada esa secta en méxico lo han descubierto lo han descubierto que tiene muchos vídeos sexuales donde ha tenido relaciones y tríos con menores de edad y por eso es que a este líder de la luz del mundo nason joaquín garcía le negaron la fianza le negaron la fianza porque le encontraron muchos él encontraron muchas pruebas que afirman que él es culpable de todas las acusaciones que le hacen son 14 acusaciones que le hacen a este falso pastor líder de la luz del mundo en la cual han encontrado una propiedad de él valorada en 50 millones de dólares se imagina cuántos millones de dólares tiene este hombre y fue encontrada también una colonia en el cual lleva el nombre de joaquín nason joaquín garcía lleva el nombre de él esa colonia también fue encontrada allá en méxico y es una de las colonias más ricas y valoradas en millones de dólares también a este hombre lo encuentran culpable de todos los cargos que le acusan amigos por eso le negaron la fianza a nason joaquín garcía entre ellos recuerden lo que dice la palabra de dios que tengan que tengamos cuidados porque vendrán muchos falsos pastores vendrán anticristo que significa esto personas que vienen engañando a las demás personas que no tienen bien firme su fe estos falsos pastores estos anticristos son lo que dice la biblia son lobos rapaces vestidos de oveja son lobos que se disfraza de ángel de luz que nada más vienen a robar a matar y a destruir estas personas son servidores del mismo diablo del mismo demonio por eso cometen estos actos tan desagradables estos actos que no van que no van con un cristiano aquí esta información se los dejo para que ustedes abran los ojos no se dejen engañar no cualquier persona que venga con la biblia en mano ya significa que es un enviado de jesucristo no jesucristo ha dejado fundada solamente una iglesia ha dejado establecido a sus santos profetas y apóstoles y ahora sus sacerdotes y a sus líderes pero no estas falsas personas como este señor como este hombre nazón joaquín garcía que ha cometido todos estos delitos en la cual también es acusado de pornografía infantil se imaginan ustedes hasta donde han llegado todas estas sectas protestantes aclaro no todos son así hay personas buenas también de buen corazón que siguen a dios pero eso no significa que están en lo correcto en esos lugares correctos hay muchas publicaciones mucha información donde los fieles los seguidores de este señor nazón joaquín garcía los fieles los seguidores de ellos prefieren dicen ellos prefiere preferimos que dios nos mate a ver a nuestro apóstol en la cárcel se imagina hasta donde llega la ignorancia de todas estas personas amigos se imagina hasta donde llega la ignorancia de toda esta gente de poder defender a este hombre a este delincuente a este falso pastor nazón joaquín garcía que ha practicado tríos sexuales con menores de edad donde le han acusado también de pornografía infantil algo muy grave y tienen pruebas por eso fue que le negaron la fianza amigos abran los ojos no se dejen engañar busquen la verdad lean la biblia y ahí encontrarán la verdad cristo ha dejado fundar una sola iglesia y es en la cual que todos debemos de participar debemos de perseverar y adorar a nuestro señor jesucristo busquen la verdad lean la biblia y ahí encontrarán la verdad cristo ha dejado fundar una sola iglesia y es en la cual que todos debemos de participar debemos de perseverar y adorar a nuestro señor jesucristo en su iglesia la que él fundó la única fundada por él ya que es esa iglesia la esposa de jesucristo porque es la cabeza nuestro señor jesucristo él es la cabeza de la iglesia él es el que la guía él es el que la santifica amigos espero que compartan este vídeo compartan esta información que dios los bendiga a todos saludos y bendiciones y